Hola, este es Franco. Hoy el presidente Boric con Marcel, que no se haga la lesa, durante el primer trimestre, contrataron cincuenta y seis mil nuevos empleados públicos, todos amiguis del Frente Amplio del Partido Comunista. Entonces, tenemos cincuenta y seis mil nuevos amiguis de Boric y grandes empleados como el cuñado de Jojo Jackson, y gente de ese estilo, malitos para abajo. Son cincuenta y seis mil. Sueldo promedio de estos tipos, pongámosle por lo menos dos millones y medio. Entonces, tú multiplicas los cincuenta y seis mil por dos millones y medio, por doce meses, y lo divides por ocho ciento, que es el dólar, ¿Sabes cuánto le pagaron? Ya tienen gastado el presupuesto dos mil cien millones de dólares. Boric y Marcel se acaban de echar, contratando a miguis, cincuenta y seis mil, inmerecidamente. Cincuenta y seis mil nuevos empleados van a gastar en un año dos mil cien millones de dólares, la mitad de lo que se requiere para la pensión garantizada universal. Es mentira que necesitan más plata, les sobra la plata y por eso contratan a genios como el señor Gutiérrez, el cuñado de Giorgio Jackson. Se acaban de echar dos mil cien millones de dólares en puros amiguis. Es tu plata. La plata la tienen ellos y podrían relajar fácilmente el ida los remedios o el ida la canasta básica, pero se la comen los amiguis. Saludos, Franco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.